El candidato de Morena a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Carlos Velásquez Pérez, afirmó que este partido tiene la estructura y los comités de defensa del voto para ganar las elecciones en este municipio. Señaló la importancia de que se dé la alternancia luego de 15 años de gobierno del Partido Verde en Soledad. Las condiciones y yo creo que va a haber oportunidad o hay la oportunidad ya de que haya alternancia en el municipio, porque no soy yo solo, somos miles de ciudadanos que estamos incluidos y estamos trabajando día con día en las colonias para poder lograr la alternancia en el municipio. Dijo que habrá una contienda equilibrada al decir que Morena ya tiene representantes en la totalidad de las casillas. A pregunta expresa, el candidato se desligó de Juan Manuel Velásquez Galarza, quien fuera dos veces presidente municipal de Soledad por el Partido Acción Nacional y que recientemente se incorporó a las filas de Morena en la campaña de la candidata al Senado Rita Rodríguez Velásquez, al asegurar que el cuestionado expresidente municipal no es su pariente. Juan Manuel Velásquez, el FAMI, no es mi tío, es un amigo, es vecino, fue presidente municipal y de alguna manera pues él llevó su gobierno como él creyó que era justo y pues él es el único responsable de sus acciones. Yo no tengo nada que de alguna manera cargar con ningún negativo del señor. Y en Soledad de Graciano Sánchez eso ya lo tenemos muy claro. Inclusive me han puesto el mote del FAMI, yo creo que en ese proceso me han hecho hasta un favor. Mucha gente me conoce ahora por ese mote. Por último, el candidato de Morena a la alcaldía soledense denunció lo que calificó de entrega indiscriminada de despensas por parte del Partido Verde, financiadas, dijo, con recursos del erario público. Por ejemplo, hoy en el municipio de Soledad está habiendo una entrega indiscriminada de despensas. Vas a Soledad y encuentras todos los espectaculares del mismo color, las bardas. Yo creo que los ciudadanos también lo notan y saben que todo eso es financiado con recursos públicos. Recursos que van dirigidos al beneficio de los ciudadanos y al crecimiento de un municipio. El día de hoy solamente están abocados a hacer crecer la imagen de sus candidatos. Yo creo que esa parte, en vez de ser beneficiosa para ellos, va a ser perjudicial, ya que los ciudadanos están cansados de tanto abuso y de verdad, 15 años siendo la caja chica del Estado para estos señores, yo creo que ya fue suficiente. Vamos a liberar a Soledad y vamos a tener un gobierno libre. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.